Hola familia de Cocina Queen, hoy tenemos tarta helada de whisky. Vamos a empezar haciendo la base de nuestra tarta, un bizcocho genovés. Tengo el molde de 23 cm engrasado y con el truquito del paño, pues os acordáis, para los que sois nuevos y os habéis incorporado en el canal hoy, en la receta del brownie os doy un truquito para que el bizcocho salga perfectamente. Para nuestro bizcocho genovés, 3 huevos y 100 gramos de azúcar, un pizco de sal y una cucharada de azúcar avainillada y batimos hasta que blanqueen los huevos con el azúcar. Incorporamos 100 gramos de harina tamizada para nuestro bizcocho y seguimos moviendo pero con suavecitos, los movimientos suaves. Vertimos nuestro preparado del bizcocho genovés y ya sabéis, 25 minutos, 180 grados en el horno previamente calentado. Nuestro siguiente paso es montar la nata, que tiene que estar bastante fría, con 50 gramos de azúcar glas. Nuestra nata ya está montada, la vamos a reservar en la nevera y a continuación hacemos nuestra crema samba yo. Nuestra crema samba yo, 3 huevos, 100 ml de whisky, 3 cucharadas de miel, 100 gramos de azúcar glas y batimos. Esta es la textura que tiene que tener nuestra crema samba yo, ahora vamos a añadirla a un cacito, le vamos a dar un poco de temperatura que llegue a unos 60 grados, un poquito menos, para que el huevo no nos produzca luego ningún percance y añadiremos la gelatina. Hemos tenido nuestra crema un par de minutos en el fuego, lo suficiente para que espesara. Hemos añadido la gelatina, le damos un par de vueltas y dejamos que se atempere para luego mezclarla a la nata que teníamos montada. El bizcocho genovés también lo tenemos ya listo. Un almíbar para emborrachar nuestro bizcocho, 50 milímetros de agua, 50 de whisky y unos 100 gramos de azúcar. Dejamos en el fuego durante 5 minutos, que nos quede un almíbar clarito. Hemos dejado enfriar nuestro almíbar, el bizcocho también está frío y vamos a emborracharlo con el almíbar que acabamos de hacer. A continuación volcamos nuestra crema San Bayón en la nata y la vamos incorporando poco a poco. Este es el relleno de nuestra tarta, la metemos en el congelador de 6 a 8 horas. Nuestra receta, nuestra tarta, la acabo de sacar del congelador, está como tiene que estar, durita. Vamos a preparar la cobertura de la tarta, que es una crema de yemas. Para la cobertura de nuestra tarta, 3 huevos batidos, 100 gramos de azúcar glass, no dejar de batir, integrar bien los ingredientes. 60 gramos de agua y seguir batiendo hasta que todo esté bien integrado. Y un momento antes de que empiece a hervir, añadimos 30 gramos de maicena. Ya he incorporado los 30 gramos de maicena y un truco que he añadido también, para darle un poquito más de color a nuestra crema de yemas, le he añadido un pizco de azafrán, de colorante. Nuestra cobertura ya está preparada, la vamos a poner en un plato, la tapamos con papel film para que no nos crie costra y la dejamos enfriar. Y una vez fría, podemos montar nuestra tarta. Hemos desmoldado nuestra tarta, ha estado en el frigorífico que nuestra crema de yemas cuaje, la adornamos con almendras crocantes y un poco de azúcar que también vamos a utilizar ahora. Añadimos azúcar y ahora con el soplete, la tostamos. Tostamos nuestra azúcar y cuando esté bien tostadito, la servimos. Hasta aquí nuestra receta de hoy. Si os ha gustado nuestra tarta de whisky, ya sabéis suscribiros a nuestro canal de Youtube o a nuestra página de Facebook Cocina Queen. Os espero la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!